Yo quiero que las voces del rancho se avienten en el corrido de Balthazar, compa. Estando moliendo caña en su ranchito querido, buscaban a Balthazar para llevarlo a presidio. Eran buenos cazadores con experiencias peligroso. Condenado, lampareado, es difícil de cazar, aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar. Se quedaron con las ganas, se les peló Balthazar. Solo el que carga el morral le sabe su contenido, por eso la federal quería llevarlo a presidio. Se fue con rumbo a la sierra, voltado en su bailador. Su caballón preferido, que lo quiere con amor, lo mismo baila un guapaico, que un corrido a una canción. Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, tus luces yo las inviso. Como miraba en las estrellas, como extrañó a mis amigos, ya que era mi linda abuela. Agarren los instrumentos para empezar a tocar, que aquí las voces del rancho están listos pa' cantar. El verito 6 de enero, ese jefe es que acaba el tazán. Como miraba en las estrellas, como a la sierra, tus muertos a cantar.